Antes de todo estoy haciendo un sorteo de dos pases de batalla en mi insta para esta nueva temporada 3 Os voy a regalar dos pases de batalla a todo el mundo que esté participando O sea que amigo te dejaré un comentario fijado con el link directo al sorteo Actualmente en Warzone 2 hay un arma que en distancias cortas es letal Literalmente abate a un enemigo de dos disparos Pues que casualidad que este vídeo trata de la mejor clase de las Basilisk Es un revolver muy pero que muy bueno Lo único malo que puedo sacar a este arma es que solo tiene 5 balas Pasamos a hablar de su mejor clase El primer accesorio que tienes que utilizar para esta clase sería un cañón Utilizamos el cuarto que sería el F-Tag Arrow Nos proporciona muchísimo alcance que lo que va a hacer es prolongar el daño a más largas distancias Porque como estás viendo este revolver tiene mucho 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 daño Los más importantes serían las extremidades, el pecho superior y el pecho inferior Y sobre todo este arma siempre va a batir entre 2-3 disparos Su TTK con 3 placas va desde los 0 metros hasta los 22 metros y va a batir de 3 balas Y a partir de los 22 de 5 balas Normalmente vamos a utilizar este arma cuando hemos dejado a un enemigo tocado Y en distancias muy cortas Entre 2-5-6 metros Entonces yo te aseguro que este arma va a batir de 2 disparos Y los ajustes que más te recomiendo sería la velocidad de movimiento al apuntar Y el alcance de daño para que los perdigones lleguen a más distancia Como he comentado antes este arma tiene perdigones No tiene balas Entonces la dispersión como estás viendo es un poco alocado Cada perdigón va a su padre y a su madre Entonces para poder controlar mejor esta dispersión de perdigones Vamos a utilizar un láser que sería el segundo El Rebo LSD Y con sus ajustes de velocidad de movimiento desde la cadera Y dispersión desde la cadera No utilizamos la precisión al disparar desde la cadera mientras te deslizas Porque no vamos a deslizarlo En raras ocasiones vamos a utilizar este movimiento Entonces merece más la pena utilizar la velocidad de movimiento Para aumentar la cantidad de disparos por minuto vamos a utilizar un gatillo que nos dé más cadencia Porque como estás viendo tiene una velocidad de bala medianamente normal para ser un revólver Pero solo tiene 5 balas Entonces para batir al enemigo mucho más rápido utilizamos este gatillo que sería el primero Y los mejores ajustes serían velocidad al apuntar con la mira y tiempo al sprintar al disparar Tipo de munición Utilizamos la última Este accesorio convierte las balas en perdigones Vamos a perder alcance y velocidad de bala pero no pasa nada Y con esto vamos a aumentar el radio de daño obviamente Y por último utilizamos la empuñadura SO-RO-99 Ya que con esto desenfundamos más rápido la pistola Y sobre todo duales no merece la pena Ya que nos quita alcance, movilidad y el arma como tal pues no llega a tanta distancia Y el retroceso es mayor, pega más botes entre disparo y disparo Entonces no te lo recomiendo Utiliza la empuñadura trasera Los mejores ajustes para la empuñadura trasera serían velocidad al apuntar con la mira Y tiempo al sprintar al disparar Y esta sería ya la clase completa después de comentar todos los ajustes y accesorios Espero que te haya servido este vídeo Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo Y así recibes notificaciones de todos Compártelo si te ha gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós